Como no les sale nada, están desesperados y es importante que se sepa que son capaces de mentir, de calumniar y de crear ambientes enrarecidos. Eso también es muy característico de la derecha, el generar odio y la violencia no tiene que ver con la izquierda, ni en México ni en el mundo. Siempre el autoritarismo lo impulsa, la derecha, el conservadurismo, siempre. Y en México hay pruebas suficientes de lo que estoy sosteniendo. Basta decir que es en el periodo neoliberal en que se atreven a asesinar a un candidato, a Luis Donaldo Colosio. En el tiempo que llevamos nosotros no ha habido represión y no va a haber represión, porque no somos iguales. Pero están muy desesperados. No sé si podríamos poner para recordar cuánto recibían López Dóriga y la señora Pagés.